¿Por qué deberíamos elegir un producto Globus? Porque cuando tenemos que elegir cualquier método instrumental, tenemos que elegir algo que se adapte a nuestras necesidades con parámetros técnicos esenciales. Pero también algo que nos garantice una seguridad absoluta y un respeto por lo que nos enseña la bibliografía. En los equipos Globus hemos respetado todas estas consideraciones, son equipos testados y estudiados principalmente para nuestros pacientes de cuatro patas, cumpliendo los estándares de seguridad y todo lo que la literatura científica nos enseña. Gracias por ver el video. ¡Gracias!